¡Vamos a ver! Por presumir a mis amigas les conté que le daba ninguna pena en mi mi hija y la verdad es que tus besos me olvidé y me vas con unos tiempos que te di y es la vida que me encontré con en su corazón fui dejando de ti y que te aborrezco desde el día de tu sesión y que hay muertos y que deseamos tanto y que te aborrezco desde el día de tu sesión y que te aborrezco desde el día de tu sesión y que te aborrezco desde el día de tu sesión no queda más que confesar que ya no puedo suportar que estoy odiando sin odiar porque respiro la he vivido y que te aborrezco desde el día de tu sesión y que te aborrezco desde el día de tu sesión quiero que sepa y que te aborrezco desde el día de tu sesión y que te aborrezco desde el día de tu sesión salir corriendo en su lugar de tu vida y de tu vida Acá me quedo Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que compensar Que ya no puedo soportar Que estoy rodeando sin odiar Porque respiro por tu vida